A ver, ahorita, ay me siento mal Pues nada, acá estoy haciendo una breve introducción Ahorita esto, no sé si me notan Pero estoy mal, o sea, me duele la cabeza Tengo fiebre No sé si empeoraré Pero bueno, tengo que hacer una introducción porque Quiero que iba a saludar de dos videos Que comentaron todos los comentarios de los dos videos Que fue la base OP y de Ecavalsoysup número 2 Así que ahorita voy a poner todos los Saludando con mi primer voz a todos los que Comentaron, fueron demasiados Saludos para Paul159786 O también Mejor dicho, a Adriano1232 345 Saludos para Jan Scrappy Forever Saludos para Fran Diego Saludos para Gisele Urbina Saludos para Bechad420 Saludos para José Melgarejo Saludos para Pepa Ticograf Saludos para Alexander Aliaga Saludos para Falslord Saludos para Víctor Ruiz Huertas Saludos para SeigersX Saludos para It's Vertix Saludos para Crashy Fernan M79 Saludos para Paul Hidalgo Saludos para Cori Ochante Huamani Saludos para Alex Ticograf Y por último, saludos para GX Ángel Esos fueron todos los que comentaron en los dos videos Así que si quieren ser saludados en el próximo video Pues comenten abajo cualquier cosa Así comenten una carita y yo les saludaré Hasta acá les dejo el video Estoy mal, voy a tomar una pastilla No sé, tal vez se empeore mañana Pero bueno, se vienen cosas grandes por el canal Y pues les estaré informando Así que chau, chau Acá les dejo un buen video A ver, quiero silencio chicos ¿Qué pasa? A ver, estamos acá en un nuevo video para ganar Como lo notaron, estoy con VIP Gracias a Combo Ya que Combo fue muy amable Y me dono VIP Pues gracias Combo Su canal va a estar en la descripción Para que vayan y me apoyen Aquí hace sorteos también de VIP Muy a menudo Pues quién sabe, tal vez ganes tú Depende de la suerte Así que acá les dejo un buen video Sin antes decirle también No olviden suscribirse Y darles un manito arriba para más videos Y también pasarse por el Discord Que paro ahí muy a menudo Cuando alguien ama Y pues nada, acá les dejo un buen video Chau, chau No olviden suscribirse al canal de Combo también Y apoyarlo Chau, chau Pues cuando lo primero ¿Cómo fue la cosa que Combo me dio? El VIP Estaba yo un día Un día cualquiera Entré a TicoGrav Estaba por bajar un video Y pues cuando bajo un video Siempre a veces entro a TicoGrav Y pues estaba normal Hasta que Combo me dijo Métete a Cot O sea, Call of Duty No sé, la modalidad de Cot Acá en TicoGrav Pues me dijo Si quieres volar Dije, what the fuck Me metí Y pum, me di cuenta Que tenía el sombrito Y dije, what the fuck Yo pensé que era un bug O sea, que TicoGrav había un bug Que te metías ahí Y salías Y tenías VIP gratis Le hablé por Messenger A Apple Para que me pase su cuenta Y que también le ponga VIP O sea, para aprovechar el bug Y también grabar unos videos Y todo eso Y pues Me dio y todo Entré a Cot otra vez Y dije, what the fuck No se pone el VIP Después estaba esperando a Combo Le estaba preguntando a Combo Le estaba preguntando a Combo Que cómo lo había hecho Cuál era el bug Y no entendí nada Primero también Vi a Ice Vertix Con VIP más Y dije, seguro es un bug Y todo eso O sea, pensaba que era un bug Y pues le dije a Combo Cómo obtengo VIP más Y todo eso Y pues me dijo La rata me acaba de robar el hierro Acaba de robar el hierro ¿En serio? Y pues le dije a Combo Cómo había obtenido VIP más Y todo eso Y me dijo Cuál está Yo no entendía nada La verdad No entendía nada Nada Porque se supone que Que no era un bug Y todo eso Y seguro Combo Tampoco no me entendía Pues después descubrí Le dije Cómo habías hecho Que me ponga VIP Y todo eso Después allí recién Me doy cuenta Que Combo Me había regalado VIP Y le pregunté Al Discord Le hablé Le dije que me enviara pruebas Y todo eso Porque quería pruebas De No le entendía nada Me dijo Te envío pruebas Y todo eso Y yo no sabía pruebas De qué Ni todo Seguro dije Ah son pruebas Para si Jordi Me quita el VIP O alguien me quita el VIP Le diga que Miren Me he comprado el VIP Y pues no entendía nada Pensé que era por eso Y después me dijo Que él me había dado el VIP Porque soy buena gente Le caigo bien Y pues le dije Muchas gracias Y todo así Por eso sale el video O sea voy a aprovechar el VIP Voy a hacer como unos dos videos O sea yo cuando tengo algo Me gusta aprovecharlo Para sacar no sé Unos dos Tres videos Y este video De este trata De agradecerle Combo Por What the fuck ¿Por qué saco comida Si soy VIP? Pues De esto trata el video Agradecerle a Combo Por haberme Donado VIP Obviamente Que su canal Va a estar en la descripción Si gustan Apoyarlo De repente Él también hace sorteos De repente Les toca ganar un VIP Ya que él Muy a menudo Hace sorteos de VIP Y pues nada De repente ganan Tienen su VIP gratis Tan solo por participar En un sorteo Tienen apoyarlo Y tal vez Se ganen un VIP Quien sabe Vamos a concentrarnos En ganar la partida También a este video No sé cuándo Se altrai La verdad Ya que tengo videos Planeados Y todo eso La serie Videos ¿Qué pasa con ellos? No sé cuándo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se muere 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 No creo que lo salven Corre Corre hermano Corre hermano Corre Si yo me haría No me haría comida Hermano Hermano No 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 Este pack de tesoura No me estuve tanto Se ve como el otro Me voy a cambiar De pack de tesoura ahorita. Me voy a cambiar, me voy a cambiar. ¿Tengo comida? No sé por qué tengo comida. Yo me cambié de PyBel Sur. Ese PyBel Tour me gusta porque estuve harto sobre veces. Bueno, cuando grabo. Uy, pensé que era uno de México. A ver, y pues eso, agradecer a Combo. Gracias, Combo, por regalarme el IP. Espero que me regale 3. Ya sería mucho pedir. Bueno, fue una sorpresa de mí también. Me sorprendí dándome ver que nunca me había donado así. Y pues me sorprendí tanto porque hasta que llegué a pensar que era un bug y quedé en ridículo. Seguro Combo cuando vea esto, ve a entender ya por qué le estaba preguntando y todo eso, porque quedé en ridículo. Pensaba que era un bug y todo eso. Por eso le dije hasta Combo, sale video, ahorita voy y le aviso a todo. Le aviso a la Apple para aprovechar el bug y todo eso. Después le aviso al ayudante. Estaba planeando ya hace un videazo. Y después Combo me dice no, yo estoy donado porque me cae bien y todo eso. Y quedé como en ridículo. Y pues esta partida vamos a ganarla por Combo. Hasta ahorita no muero. A ver, ya estamos full diamante y no sé qué madres con ese verde. A ver, estoy ahorita emocionado ya que... Ese ratito recién me despierto y pues me da ganas de grabar. Mira, mira, mira. Lárgate, lárgate. No eres rival para el dios de A. Mira, mira, mira. El ratón, mira, mira. Son tías, son de A. Voy a correrme porque con esto no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Amigo, amigo. No me va a matar. No. Barra de comida. Corre, 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 corre. Ya me puse barra de comida. Lo puse en el verde, lo puse en el verde. No, 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 por favor, que no me de un lajón, que no me de un lajón. No. Hermanos, ayúdenme, por favor. No, 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 no. Vamos a comprarnos una poción de fuerza, tienda, fuerza, listo. El vive, el vive te ayuda bastante, el vive te ayuda bastante. A ver, están todos los amarillos. A ese maldito azul quemando. Debo comprarme una poción de espectro indio. No, está. What the fuck my petal. No, 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 y Frank, y Frank, y Frank. No sea rata, no sea rata. Ay, no, que asco. Qué asco. No. ¡Gracias! Ahora voy a irme a hacer focos al azul que lo veo más factible Porque hay uno que da que hace focos al azul Voy a hacerme focos al azul Vamos a hacer kills al menos a ver, esa partida es pierda, voy a hacerme kills Comida, comida, comida No, no, no No, quiero comida Quiero comida Comida, comida, comida Uy, casi me voy al lobby, casi me voy al lobby No es que me vaya al lobby por estúpido No, no, no Me mata, mata No, no Me mata, me mata Vamos a hacernos de que me mata, vamos a hacernos de que me mata Vamos a hacernos de que nos mata, casi nos mata por... Voy a tomarme la regeneración Y me voy a matarlo, espere que me recupere Y cuando me voy a agarrar comida Vamos a ver, estoy nervioso, estoy nervioso No sabe que tengo... no sabe que tengo regeneración ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde te escapas, muñeco? Venga acá, venga acá A ver, voy a aprovechar a... Aprovechar a tener barra de comida No, ya me cansé Lo petamos Primera vez que me compro kit y aprovecho el kit Porque esa vez compré, no sé si baje ese video, compré kit Y... y pues no, no lo aproveché, no lo aproveché en nada Me mató de un golpe, creo que fue Oscar o no sé cómo se llama ¿Me queda fuerza? ¿Me queda fuerza? Sí, me queda fuerza porque... Me he dado azul Tenemos fuerza, todavía hay que aprovechar la fuerza para farmear t-coins Y sacar para otra fuerza y... y reje y así conseguir la inversión A ver, voy a hacer focus al rojo, el rojo está muy chetado Se descalató para mí Se puso... se puso calato para mí Específicamente dijo, ahí viene, mejor me quito la ropa para que me bate Hay que aprovechar, hay que aprovechar Esta partida está siendo demasiado épica No, se me peta Lo voy a decir, déjame hacer racha, déjame hacer racha Bueno, ya, ya fue, ya No sé, no sé cómo se llama la verdad, vea, GG Y bueno, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse y darle su manito arriba para más videos como ese Y también decirles que el combo... el combo Y también decirles que el canal de combo va a estar en la descripción Para que vayan a apoyar hasta que hace sorteos Y pues nada, quién sabe, tal vez ganes tú, tu VIP Y pues su canal está en la descripción, vayan a apoyarlo Y suscribanse si pueden también Ya que hace sorteos y no sé, tal vez ganen ustedes Nada, me despido, acá les dejo un nuevo video, chao, chao No olviden suscribirse, darle su manito arriba, alzarse por el Discord, chao Chao, chao, hasta la próxima, chao, chao No olviden suscribirse Mamá No olviden suscribirse, darle suscríbete Gracias a nosotros